Las autoridades reportaron un hecho en el que varias personas en la huida luego de asaltar una estación de servicio en el municipio de Ábrego, chocaron llegando a Ocañas sufriendo múltiples lesiones, quedando uno de ellos menor de edad en delicado estado de salud. ¿Cuál es tu motivo de investigación? Y al parecer pues tienen algunas situaciones con lo que sucedió en el sector de Vía a la Playa, donde al parecer también hurtaron uno de los vehículos de transporte público. Estamos realizando las investigaciones e indagaciones pertinentes para esclarecer este hecho. Los miembros de la que sería una banda de delincuentes son procedentes del sur del Cesar y estarían haciendo presencia en la provincia de Ocaña, cometiendo una serie de ilícitos. Estamos buscando el arraigo de estas personas, en donde ella está involucrada un menor, donde este menor a consecuencia del accidente se encuentra en estado reservado de su salud. Entonces estamos realizando las investigaciones pertinentes. La policía está pidiendo a quienes hayan sido víctimas de robo para que se acerquen a la estación Ocaña a reconocer a los victimarios y poder buscar su judicialización. La policía está pidiendo a los victimarios y poder buscar su judicialización.